Música Nos gratifica sobremanera que podamos presentar en esta ocasión esta valiosa contribución a las ciencias sociales del país por lo que juzgamos ha de convocar el interés de especialistas, de los estudiantes universitarios y del público en general Esta es una densa y vasta obra de investigación de campo realizada con erudición y heurística interpretativa y como se deja advertir es también una investigación de tipo cualitativo e interpretativo que tiene como objetivo observar, comprender, interpretar los hechos sociales y humanos a través de la historia y la cultura El libro Estética en la vida cotidiana es ambas tiene una particularidad que no es un tema muy usual es un tema que Román Robles había iniciado hace muchos años atrás, 40 años atrás le pedí en reiteradas ocasiones que su texto le sea habilitado para poder incorporarlo en esa antología pero él muy elegantemente, no me dijo de repente, no pero sabía por sus gestos y actitudes que no estaba realmente interesado que el texto se publicara tal cual había sido elaborado hace 40 años atrás y acima a tu hijo querido a tierra desconocida a tierra desconocida una gran sorpresa tuve cuando un día Román me entrega el libro el título realmente es llamativo pero creo que sintetiza un contenido que pocas veces ha sido estudiado en nuestro país creo que Román en forma muy dedicada años ha trabajado este tema la estética en la vida cotidiana en los Andes una expresión en los pueblos del sur de Andes y le digo que me sorprendió el libro que me entregó Román porque este es un trabajo a San Marquín le digo a Román y como es que no pediste que nosotros publiquemos tu libro ¿no? y ha tomado una decisión que lo haga la Universidad de Ciencias Humanidades yo realmente felicito al doctor Hidalgo seguramente que ellos han recibido de muy buen agrado el hecho de publicar este libro de Román que es su tesis de Bachiller de su tesis de Bachiller se lo presentó hace muchos años, hace 40 años pero que después de 40 años él vuelve a llegar el doctor Capsoli ha señalado que lo pidió pero el doctor Román con algunos gestos dijo un momento y en algún momento lo haré conocer y creo que este era el camino que seguía Román y tuve suerte de visitar también hombros justamente con el doctor Román para conocer su provincia y conocer su pueblo Santiago de Chincas que hermosos lugares buenos momentos conociendo como siempre estos lugares acá el libro que estamos bautizando esta noche nació en mis años juveniles cuando era estudiante fue concebido concebido en 1966 cuando asistí a una de las varias clases del maestro José María Arguedas en ese entonces Arguedas concluía con la traducción de dioses y hombres de Huarochirí del quechua al castellano algunos aspectos fundamentales del libro donde encuentro alabo donde encuentro este con mucha satisfacción que el libro tiene validez ojalá que así sea quiero agradecer públicamente a la Universidad de Ciencias y Humanidades en la persona de su señor vicerector académico aquí presente porque ha sido el fondo editorial de esta universidad quien acogió con mucho cariño la publicación de este libro desde la primera propuesta por todo eso amigos señores asistentes a esta reunión estoy profundamente agradecido por haberme acompañado esta noche a presentar este libro que ojalá tenga éxito en su camino muchas gracias a todos la asociación Unión Regional Chilcas doctor Robles reciba nuestro más cordial apoyo y saludo es un grato honor para todos nosotros tener un socio quien a la vez enorgullece nuestra tierra a nuestro distrito de Santiago de Chilcas y en esta oportunidad brindando un libro para todo el pueblo de Ancash el doctor Román Robles Mendoza es un ilustre hijo ancashino que con quien habla Ushua Capsoli tiene una larga amistad como paisanos porque yo soy pobambino como profesor de San Marcos y estoy muy contento de leer su libro la estética en la vida cotidiana en los pueblos de Anandes porque rescata todas las formas de expresión de la alegría de la belleza de la humanidad que tiene nuestro departamento y particularmente de Chilcas en la naturaleza con las cordilleras la laguna los ríos en las canciones en los mitos en los cuentos en las leyendas en la belleza de las mujeres en el trabajo intenso de los hombres de modo tal que el Perú aparezca como siempre con su belleza con sus contribuciones y sigamos diciendo vale un Perú y estamos orgullosos de ser peruanos felicitaciones a Rohan Robles por esta obra extraordinaria para el profesor Robles yo le expreso toda mi estima y reconocimiento como un académico que ha sabido mantener una temática durante cuatro décadas y ha hecho algo que es muy difícil que es comparar dos momentos en el tiempo un mismo lugar pero dos momentos en el tiempo son cuatro décadas y ha tenido entonces la digamos la interesa de ver qué cosa cambió y qué cosa es lo que se mantiene hemos tenido una reunión muy interesante con presencia de artistas importantes como Julio Humala y de asistencia de distintas personalidades tanto de la Universidad de San Marcos como también de las provincias de Bolognesi y Ocros y particularmente de Santiago de Chilcas esta obra ha sido publicada gracias a la generosidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades que tuvo la amabilidad de acogerla y publicarla definitivamente durante este año esta ha sido una obra que fue escrita en los años 60 culminada y defendida como tesis en el 1972 y que ha esperado 42 años para su publicación y gracias a esa generosidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades hoy día sale a luz y queda a disposición del público para que lo aprecie y estime su validez o su invalidez de acuerdo a la interpretación que cada quien pueda hacer muchas gracias entonces a la Universidad de Ciencias y Humanidades de Ciencias